Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hace ya unos cuantos meses hice varios vídeos en el cual reaccionaba a las jugadas de varios jugadores, como por ejemplo Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, cuando estaba en el Manchester United, que era simplemente espectacular, y algún que otro jugador, que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual voy a reaccionar al grandioso Gabriel Batistuta, Batigol, el 9 de Argentina. Así que, chavales, antes de empezar el vídeo, si queréis más vídeos de este tipo, me lo dejáis en los comentarios y podríamos reaccionar a jugadores que ya están retirados, ¿vale? Porque lo de ahora ya todo el mundo lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Así que un momento me pongo los cascos y 3, 2, 1, empieza la fiesta. Míralo, míralo. ¿Qué recuerdos que me trae Batistuta, tío? Batistuta, tío. Me trae muchos recuerdos ya no solo por las jugadas, o sea, por como jugaba, sino por los videojuegos, tío. Todo el mundo, bueno, cuando jugaba yo con los colegas siempre a piedra, papel o tijera para intentar coger a Argentina, tío. Para jugar con él. Grandioso, tío. La calidad del vídeo se ve un poquito ñef, pero bueno. Higuaín, aprende, aprende. No fallaba, tío. No fallaba, hacho. Mira, algo así falló Guaí, ¿eh? Brutal, tío. Ha sido superado por Messi, ¿eh? Sin palabras, ¿eh? Increíble, tío. Es que tiran de todo, ¿eh? Con la cabeza, regate, chute. Dejad en los comentarios los que sois de Argentina o no, ¿vale? Cualquier persona que le guste el fútbol, Batistuta ha sido de los grandes. Pero dejad en los comentarios qué os pareció, si para vosotros es el mejor nueve que ha habido en la historia de la selección argentina. Estaba en todos lados. Como tiene que ser un nueve, tío. En todos lados ahí. Mira, mira, mira. Madre mía, chaval. Cómo la ha enganchado, tío. Que ya os debéis decir, era completísimo, tío. Completísimo. ¡Ojo! ¡Qué grande, tío! Increíble, ¿eh? Cómo ha enganchado a las faltas, tío. Increíble. Hay muchos goles que no los he visto, lógicamente. Por eso quería hacer este vídeo para verlo, tío. Para ver algunas cosas que no, en su momento, pues, no lo vi. Te lo comiste. Te lo comiste. Sal a Roma, ¿eh? Yo me acuerdo mucho en la Fiore. Ay, siento un poco la calidad del vídeo, ¿eh? Pero, claro, es que es ya hace unos cuantos años. Mira, 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 mira. Increíble, tío. Increíble. Increíble, chaval. Aparte que tenía velocidad, ¿eh? O sea, es que, como os he comentado, es que lo tenía todo. Era completo. Era completo. La piel de gallina, ¿eh? Por eso. Mira, 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 mira. Mira a contra, mira a contra. Épico, tío. Es que es épico, tío. Qué guapo es, hostia. Bueno, chavales. Increíble, tío. Es increíble. Hay muchísimas jugadas que no las había visto, ¿vale? Y por eso quería hacer este vídeo, como os he comentado. En fin, hasta aquí este vídeo un poco cortito en el cual, pues, quería reaccionar, en este caso, al grandioso Batistuta. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios. Y como os he comentado antes, ¿para vosotros es el mejor 9 de Argentina? ¿Sí o no? Yo creo que la gran mayoría, por no decir todos, vais a decir que sí. Además, yo sé que muchos diréis, hostia, Higuaín aprende un poquito, ¿no? A ver, pobre Higuaín, macho. Porque, a ver, Higuaín no es que sea malo. Lo que pasa es que ha tenido un momento. Ha tenido, diray, algo. Ha tenido muy mala suerte. Ha tenido muy, muy mala suerte. Pero bueno, como os he comentado, Batistuta, quiero decir, un jugador completísimo. Chutando, regateando, velocidad, con la cabeza. Es que lo tenía todo. Un 9 perfecto. Es que era increíble. Así que, bueno, chavales, pues nada, hasta aquí este vídeo. Como os he comentado al principio, si queréis más vídeos de este tipo, o sea, reaccionando a jugadores que ya no están jugando, están retirados. Que yo creo que sería algo suyo, porque ahora ya lo estamos viendo día a día. Me lo dejáis en los comentarios. Así que, chavales, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!